La que viene encabezando son mamás y maestros, pero muchas gracias, vienen mamás y maestros. Entonces, les agradecemos a ellos su presencia, son alumnos del Centro de Atención Múltiple número 4. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Si quieren permanecer con nosotros o si quieren seguir su recorrido, a su disposición. Muy bien. Adiós. Que te vaya muy bien. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias por acompañarnos y que tengan un muy bonito día. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a continuar. Hasta se inyecta como buena vibra. Aprobado el orden del...